Y la Fiscalía Anticorrupción solicitó el levantamiento de el Fuero Penal Electoral a Bernardo Nando Meneses, candidato a diputado del Partido Revolucionario Democrático por el Circuito 13-1 a Reján y también exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos y Faru. Meneses está siendo investigado debido a su presunta implicación en un caso relacionado con la entrega de auxilios económicos a familiares y personas cercanas al gobierno durante su gestión en el IFARU. La solicitud fue presentada el pasado lunes por tres fiscalías anticorrupción ante las oficinas del Tribunal Electoral. Será responsabilidad de los juzgados del Tribunal Electoral tramitar la petición. Varias denuncias penales han sido presentadas ante el Ministerio Público por este caso acusando al exdirector del IFARU de posibles delitos de peculado y tráfico de influencias debido a la polémica asignación de los auxilios económicos a familiares de políticos.